Ya nos tienen harto M&M's. Hasta los Rockettes son más deliciosos que ustedes. Pero nosotros no hicimos nada. Es cierto, no tenemos la culpa. No nos importa chocolates coloridos. Ataqué a los M&M's que sacaron una promoción en las tiendas. Eh, 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 wah, eh, wah, wah, wah. Ja 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 que graciosos eben, ja 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 que graciosos eben tirados, ah 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 Maggie y Pupert como se atreven a golpear a los MNM ya es todo, los dos están castigados castigados por 767 86, 78, 88, 88, 36, 19, 86 días, A-A-B-A-A-B-C-A-B-A-B-A-A-B-A-A-B-A-A-A-B.